Ya estamos de regreso, agradecemos la presencia del señor concejal Javier Panamá, con quien vamos a dialogar sobre las funciones cumplidas por él en calidad de autoridad de concejal, la autoridad que la asumió en el mes de mayo del año 2014. Javier, bienvenido, gracias por acudir a este diálogo. ¿Qué comisiones las preside usted dentro del municipio de Girón, en primer lugar, Javier? Gracias, Eloy, por el espacio, con un saludo muy cordial a toda la ciudadanía gironense, también a los que, pues, por intermedio de las redes sociales, pues, son partícipes de este noticiero. Y quisiera, pues, iniciar esta entrevista también con un saludo muy cordial en este mes especial del niño y del padre, pues, vaya para ustedes este saludo muy cordial. Las comisiones las cuales presido, pues, dentro de las comisiones permanentes son de presupuesto, educación, cultura y deporte, y también las comisiones técnica especial, que es de centro histórico y bienes mostrengos. Ya, ahora, ¿cuál es el trabajo que usted ha cumplido? ¿Cómo podría explicarnos en cuanto a estas comisiones que usted está presidiendo? ¿Cómo ha sido el trabajo y cuáles son los avances al respecto? Bueno, cada comisión, pues, tiene su característica especial. Dentro de ellas, pues, me permito compartirles un pequeño resumen del trabajo que se viene realizando. Por ejemplo, la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, la cual presido, pues, lo venimos realizando actividades al transcurso del año, como caminatas. Venimos apoyando también a lo que es el interinstitucional. Bueno, esto, de hecho, nosotros lo organizamos como GAD Municipal y como comisión. El intercomunidades, también se da apoyo al interjorgas. Y así, en este ámbito lo venimos realizando, pues, las actividades deportivas. Dentro de ello, también tenemos la administración del coliseo, que para ello, pues, hemos realizado un reglamento para el buen uso de este espacio. Entre otras actividades, también, pues, que se viene realizando como deporte, tenemos también previsto ya para este mes de julio una carrera de montaña, que lo vamos a realizar. Se tiene ya el mapeo de toda una pista, que hay compañeros profesionales de esta especialidad que están, pues, articulándose al GAD Municipal para realizar esta actividad. ¿Cómo es esto? Si nos podría detallar un poquito. Bueno, tenemos la ruta Silván-Girón, que ellos, pues... ¿Es de Navón? Sí, así es, así es. Y hacia Loja, ya. Así es, desde allí, esta ruta, pues, que se tiene establecido. Son varios kilómetros, si no estoy mal, son 20 kilómetros que es de este recorrido. Pues, como lo dije, es una carrera de montaña, en la cual participan, pues, muchos, en este caso, ya semiprofesionales y profesionales. Sin embargo, pues, la invitación está abierta para ser partícipes nosotros, como Cantón-Girón, de esta carrera, pues, que aquí no se ha dado, ¿no? Queremos, pues, empezar con esta carrera, ya que se tiene, como les digo, establecido esta ruta. Bueno, ya estaremos ahondando en mayores detalles en los próximos días. Si no, necesitaba que nos ayude un poquito más, puesto que no hemos escuchado todavía esto. Ahora, dentro de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, en el ámbito netamente correspondiente a la actividad del concejal, que es legislar, fiscalizar, ¿se ha hecho alguna situación en base a aquello, Javier? Pues, sí, se viene haciendo, como le digo, uno de ellos, pues, dentro de nuestra función, como es legislar, pues, tenemos el reglamento para el uso y del coliseo. Dentro de eso también, pues, estamos nosotros trabajando como comisión. En este caso tenemos la gestión que se ha realizado ante el Ministerio del Deporte. Es como entrenador en cuanto, con respecto a las disciplinas de voleibol, perdón, baloncesto y de tiro de arco. Pues, esto queremos nosotros, esto es parte de la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños. De hecho, es de las edades desde 7 años hasta los 15 años, en donde tendremos estos cursos, desde la una y media de la tarde hasta las cinco y media, en el espacio nuevo, pues, que lo disponemos. Todavía no está apto para realizar estos entrenamientos, sin embargo, en días posteriores ya lo estaremos realizando. Esto es en cuanto al deporte, también se viene, pues, tratando de apoyar en lo que es la liga, dentro de este ámbito deportivo. Javier, en esto vale la pena, ya hemos conversado en alguna oportunidad, sobre el deterioro que hemos visto se está presentando en el coliseo. Vale la pena eso considerarlo y evitar para que el escenario deportivo, el mayor aquí de Girón, se mantenga y esté así por muchos años. Así es, esa es la intención, eso es el compromiso que debemos de tener todos los que somos o utilizamos este espacio. Sin embargo, pues, es algo normal que se vaya dando el deterioro, pero hay cosas que de pronto sí están de tomar las medidas del caso, como es este, pues, ustedes ya, usted muy bien lo conoce. Este antecedente incluso fue desde antes de la recepción, que tuvimos este problema de la polilla, por decir, en la tabla. Lo tomamos los correctivos, sin embargo, pues, esto es difícil en su momento, quizás visibilizar todos estos ataques de polilla que se tuvo. Persiste, estamos tomando las medidas del caso, ya se ha dialogado con la parte financiera, al igual que de unas lámparas. En ese sentido estamos trabajando, pero como le comento, es el compromiso de todos de mantener este espacio. Es difícil, pues, quizás prever de que, o simplemente tratar de prevenir todo, porque el mismo, la misma rutina, el mismo deporte, la misma actividad, da que este deterioro se vaya dando. Sin embargo, pues, tenemos que ser precautelosos para que sea, en este caso, el deterioro o los daños que se vayan produciendo, sea no producto del, quizás del descuido, sino más bien ya por su propio uso. Bueno, ahora, en materia de la otra de las comisiones que usted preside, Javier, es en el ámbito de presupuesto. ¿Cuáles son los avances? Dentro del presupuesto, pues, como fiscalizador y legislador, que es del ámbito de nosotros como ediles, pues, lo venimos realizando desde que iniciamos esta administración, y como presidente de la comisión, he estado vinculado a la asignación de los presupuestos participativos, a la elaboración en sí del presupuesto, pues, a sabiendas de que para julio tenemos que tener ya la proyección, para octubre el anteproyecto, y diciembre tiene que estar aprobado, con la participación de toda la ciudadanía jironense, ¿no?, para su aprobación. Esto lo venimos asignando en base a las competencias que tiene el GAT municipal, pues, somos partícipes de esta asignación, de hecho, pues, para este año también ya lo hemos iniciado, personalmente acompañado a esta comisión que está a cargo de la asignación a las parroquias de San Gerardo y la Asunción. En este ámbito, pues, venimos siendo nosotros fiscalizadores de que el presupuesto se asigne como se deba, ¿no?, en los porcentajes en los cuales, pues, está basado en la ordenanza y como así lo establece en la ley. La reducción del presupuesto de parte del gobierno central hacia los GATS ha afectado al Cantón Girón, como no puede ser de otra manera. Sin lugar a duda, pues, esto afecta, ¿no?, afecta a toda la comunidad jironense en lo que es la asignación de los presupuestos. Sin embargo, es conocimiento público, pues, de la situación del país y Girón, pues, no está exento de eso, lamentablemente. Tenemos estos recortes, ya desde el año anterior tuvimos un recorte del 12% en nuestra asignación del presupuesto, sin embargo, esto no se ajustó aquí en la asignación de los presupuestos. Pero este año tenemos una reducción mucho más considerable que la tendremos que aplicar. Esto incomoda, pues, obviamente va a incomodar a todos, pero nosotros actuamos con la verdad y tenemos que hacerlo, pues, porque tampoco el municipio está en la capacidad de, si cabe el término, de subsidiar, en este caso, pues, los presupuestos, sabiendas de que tenemos, pues, un presupuesto ya asignado desde el gobierno central, que es en su gran mayoría, ¿no?, estamos hablando de un 85% la asignación del gobierno central y alrededor de un 15% que son los ingresos propios. Entonces, nosotros dependemos de toda esta asignación y hoy, con las medidas que se han tomado desde el gobierno central, este presupuesto será reajustable cuatrimestralmente. Entonces, nosotros estamos incluso sujetos a esto, que el gobierno central, pues, en base a sus ingresos, asignará los presupuestos. Entonces, nosotros estaremos actuando en la misma medida, porque no podría ser de otra, el municipio no tendría recursos para quizás, como lo mencioné, subsidiar un presupuesto que no lo tiene. Ahora, Javier, en otro ámbito de su gestión, también nos manifestaba que es la Comisión Especial, la Comisión Técnico Especial de Centro Histórico, ¿a qué se referencia? Bueno, esta es una comisión, pues, que hace referencia o abarca más bien todo lo que es la preservación de nuestros bienes patrimoniales del Cantón. ¿Por qué se la cataloga como técnico especial? Bueno, técnico especial es porque es un análisis y donde la integran técnicos del GAD Municipal e incluso un técnico del representante de la ciudadanía jironense, pues, obviamente, con mi persona que la presido y una también persona representante de la ciudadanía, en este caso no es técnico, ¿no?, pero así se denomina por estas características. ¿Cuál es la misión fundamental? La misión fundamental de esta comisión es preservar, siempre he dicho yo, Giron ya lo tiene, ¿no?, los bienes patrimoniales. Sin embargo, pues, es conocimiento de todos, es penoso lo que se viene dando o se ha venido dando siempre. No es fácil, quizás, concientizar a la gente del valor de estos bienes. No quisiera culpar a nadie, pero me parece que en el momento de que de pronto se dio esta declaratoria, no se socializó con toda la gente a que tenga conocimiento pleno de qué implicaba hacer estos bienes patrimoniales, cuál era la corresponsabilidad de nosotros como propietarios. Hoy en día es muy complejo, es muy tedioso, quizás, de lidiar con estos casos, porque la gente, en su gran mayoría, piensa que debe cambiar o hacer a su manera. ¿Pero qué se ha hecho, entonces, para cambiar esta realidad, que a lo mejor no inició bien, pero la idea sería de arreglar la situación? Bueno, nosotros hemos tratado de hacer, dentro de la comisión y como administración, es de socializar con la gente, explicar de que como comisión estamos prestos a viabilizar. Hay cosas que no en sí, pues, se tendrán que seguir al margen de la ley. Habrán cosas que se pueden, quizás, variar de cierta manera. Y como comisión hemos dado esta apertura, hemos también hecho un taller de esto, que se explique el valor y el porqué de la preservación. Sin embargo, no existe el interés. Quizás las personas, la mayoría, son personas que residen fuera. Ellos tienen una visión de la construcción moderna, de la construcción, pues, que es para negocio, para algo, desde el punto de vista de ellos, mucho más funcional que una construcción patrimonial. Se ha dado en Girón algún tipo de sanción para, de alguna forma, frenar estas acciones que se toman al margen de la ley. Existen los reglamentos, existen las ordenanzas, pero generalmente caso omiso se lo hace, y muy pocas de las veces también se han dado las sanciones respectivas, y es por ello que continúan estas anomalías dándose, luego de los horarios de oficina, fin de semana, es cuando se dan estos cambios que no están autorizados. Dentro de la administración nuestra, al menos desde la que, pues, la vengo presidiendo esta comisión, se han dado las sanciones, pues, desde la comisión se ha pedido en este caso que la persona que sanciona, en este caso la persona encargada del juzgamiento es el señor comisario, se han pasado todos los informes con respecto a cuando ha habido una infracción para que se dé el juzgamiento. Hay algunos casos, pues, que reinciden en estas infracciones, pero estamos aplicando, como dice la ordenanza. ¿Son drásticas las sanciones? Son muy drásticas, pero como lo dije al inicio, lamentablemente quizás no se aplica exactamente como hay en ciertos artículos de la ordenanza, porque hay un artículo donde, pues, la sanción es, aparte de la multa que se tiene, es incluso el derrocamiento de esto. Es penoso que lleguemos a esto con la gente porque sabemos de la inversión, sabemos del esfuerzo que ellos hacen, pues, lo han manifestado, a nosotros nadie nos regala ese dinero para construir y así lo es, pero simplemente queremos nosotros establecer el orden y que se lleve bien las cosas a preservar. Para ello estamos incluso, estamos ya, tenemos ya el borrador de una reforma a la ordenanza para que estas sanciones sean mucho más drásticas. Creo, no sería bueno, no sería procedente esto, pero al vernos quizás atañados en esta situación, la vemos como alternativa poner estas sanciones mucho más drásticas para que la gente, pues, de pronto, pues, en algo se concientice y no cometa estas infracciones. Y recalco una vez más, nosotros como comisión no estamos con el afán de sancionar, sino de viabilizar estos proyectos. Sin embargo, a veces la gente, quizás, no sé, tendrá alguna experiencia mala o no lo sé, pero no lo hace, no tiene el acercamiento necesario con nosotros, evade e infringe en estas situaciones. Ahora, ya para ir finalizando, Javier, también nos manifiesta dentro de la Comisión Técnico Especial, están los bienes mostrengos. Así es. Un término bastante desconocido para muchos. Así es. Esta comisión, pues, de bienes mostrengos, hace relación a bienes que están en posesión de alguien, sin embargo, no tienen una escritura, no, pues, no lo poseen legalmente, bajo documentos. Entonces, la legalización de esta, al ser dentro del centro urbano, pues, es del GAT municipal quien asume esta responsabilidad de asignar, claro está, luego de un análisis, de una investigación, luego de un proceso que se da, pues, no, lleva bastante tiempo. Hemos tenido muy pocos casos, puntualmente aquí en Girón, hasta el momento hemos tenido tres, dos de ellos ya están resueltos. Uno está pendiente, pero estamos ya en la fase final, donde ya se ha verificado, se ha constatado de todos los antecedentes de este bien mostrengo, pues, estamos ya a puertas de adjudicarlo a este propietario. Javier, antes de finalizar, ¿cómo usted ve que avanza en cuanto al cumplimiento de sus ofertas de campaña y de la actividad que manifestó a la ciudadanía, que lo realizaría cuando, si es que el voto ciudadano le apoyaba y de hecho que lo apoyó para llegar a ocupar un cargo de concejal? Bueno, más que decirlo yo, pues, sería la gente, ¿no? Sería la ciudadanía quien lo pudiera decir del cumplimiento o no de la función de uno como edil. He tratado de hacer todo lo que ha estado a mi alcance. Hay cosas que no se pueden, quizás de fuera no se lo ve, no se lo percibe, pero es quizás la restricción que tenemos en base a la situación económica. Pero en su gran mayoría, como concejal, he tratado de cumplirlo, lo estoy haciendo. Sin embargo, pues, siempre hay cosas que quedarán por realizarlo. Por eso invito a la ciudadanía que cualquier sugerencia, cualquier comentario o algo que de pronto uno cree, pues, piensa que lo está realizando bien, pero de no serlo así, pues, estoy siempre dispuesto a conversar, a recibir las sugerencias y de hecho así lo he venido haciendo con la gente, pues, cuando uno se encuentra en cualquier lugar, las sugerencias que hace, pues, uno trata, trata de simplemente de corregirlo, de llevarlo a cabo. Entonces, esa es la función. Yo creo que más bien siempre dejaría la opción a que la gente, pues, lo manifieste de mí actuar como edil, pues, de mí, si lo estoy cumpliendo o no, con relación a lo que fue, pues, en campaña, ¿no?, que el plan de trabajo que se propuso para esta administración. Bueno, efectivamente, el mejor asesor de una autoridad debería ser justamente la opinión de la gente, del ciudadano que manifiesta cómo está desempeñando las funciones y esperemos que justamente se cumpla eso con usted, como lo manifiesta, y aspiramos, todavía faltan tres años más de la fusión que cumplir y ahí, obviamente, sería de hacer una valoración en cuanto al 100% de la campaña que se la realizó. Así es, así es, eso es, pues, el tiempo nos queda un poco más de la mitad, sin embargo, pues, pasa rápido. Como lo dije, pues, hemos tratado de cumplir a medida de las posibilidades también que existen. Sin embargo, pues, estamos aquí siempre y como concejal, pues, me ratifico a que lo que puedo siempre garantizar es con la realidad que uno actúa, con la transparencia, la perfección quizás no, de hecho, no lo existe, pues, solamente es para un ser supremo, pero como concejal siempre trato de ser real ante la ciudadanía jironense para poder llevar a cabo este proceso y construir el jirón, pues, que queremos en conjunto, ¿no?, porque no solo las autoridades construyen el cantón, sino todos los ciudadanos. ¿Ha recibido usted algún llamado de atención por parte de la agrupación política a la que pertenece? Puesto que en ocasiones hemos visto que su voto, a diferencia de como se ve siempre, a veces ha apoyado una versión distinta a la cual está haciendo su bloque de Alianza País. Bueno, de hecho, no he tenido ninguna llamada de atención, porque yo siempre he dicho, lo manifiesto y me ratifico. Estoy alineado a un proyecto de trabajo, más no como persona, quizás a alguien o a seguir lineamientos. Siempre lo manifiesto también, tengo mi criterio, tengo mi formación y en base a eso actúo. Muchas veces, pues, quizás cometeré errores, estaré equivocado o errado en algunas situaciones, pero siempre actúo en base, pues, a lo que creo que como representante de la ciudadanía debo hacerlo y eso está por sobre cualquier lineamiento, cualquier partido o movimiento político. Bien, gracias, concejal Javier Panamá por la comparecencia a esta entrevista. Nosotros, ¿algo más deseaba acotar, Javier? No, simplemente el agradecimiento, como siempre, pues, y a toda la ciudadanía jironense, un saludo cordial y buenas noches con todos. Gracias al concejal Javier Panamá. Regresamos luego de una pausa.